El erizo azul de SEGA es otro de esos personajes a los que ayer se pudo echar un vistazo en mitad de la CCXP brasileña. Mientras que cruzamos las púas esperando ver el tráiler del salto de Sonic al cine y de ver como Luce Jim Carrey como el Dr. Robotnik Eggman, podemos recorrer de alegría Greenilfone gracias al póster que se acaba de lanzar. Sonic, Dead Geog se estrenará en noviembre 2019 y se basa en las aventuras del famoso erizo de SEGA, creado en 1991 y que ha protagonizado sus propias series de dibujos y cómics. La historia de su adaptación al cine es tan antigua que en 1994, cuando estaba en marcha una de las primeras secuelas del juego, ya se coqueteó con una versión G, G.